Esto es COMPATGAME Vale Me estáis escuchando gente Se me escucha preparado Porque vamos a comenzar Una partida, un gameplay Acá en el servidor Fonecraft Este servidor de allá, este está ahí Este es el que vamos a estar jugando Con todos ustedes, público Así que vamos a meternos Hola gente, estamos acá En el servidor de Hola Ganshudo, vale a ver, donde vamos Donde nos metemos, Skywars Vamos a poner las manos He dicho que nos ponemos las manos Skywars, que susto me ha dado este hombre What the hell Vale, no ha pasado nada Sigo bien gente, sigo vivo A ver, tenemos por aquí Mapita, ah pero estos son de team, me sirve Vamos a jugar, hey gente Eh, donde están aquí mis guardaespaldas Astral y Ganshu Venid conmigo, vamos a ver Vamos a meternos en un server Pero están en un mapa Que sale tres Y que se van a meter gente, sabe Ser lo suyo Eh, nos metemos en rayo Me llama la atención rayo, eh A ver, ¿estamos en rayo? Estamos en rayo, estamos en rayo Estamos en rayo, vale gente ¿Qué tenemos por aquí? Eh, ¿y cuál es aquí de seleccionar el...? No, esto es para salir del kit Aquí Equipo 2, gente Equipo 2, vamos Ganshudo y mis guardaespaldas ¡Meteos, Jackie! Meteos Vale, tenemos a Astral Se llama Ganshu, perfecto Muy bien Vale, ya está Ya está Ya lo tenemos preparado ¿Qué dice por el chat? Vamos ahí Oh, vamos a grabar los pajaritos Que no existen Pero bueno Supongamos que existen Dios, ¿y aquí hay algo? Esto me da mal yuyu, eh Esto me da mal yuyu Esto se sucede ¡No, Ganshu! ¡No! ¡No! ¡Se murieron! ¡Se fueron allá! ¡Al infinito! Tírate No, no Eso sí me tiran ¡Esto aquí! 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 A ver Tenemos 40 bloques por aquí Tenemos 40 bloques ¿Cómo colocamos bloques? ¿Era así, no? Así, 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 así Vale, ahora saltamos, eh ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Uuh! Cuidadito Ah, ya está haciendo chisting, ¿no? ¡Ojo! ¡Uuh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡What the hell! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Care! ¡Care! ¡Uuh, Dios! Vale, me habéis dado algo Sí, me han dado esto Esto era Así Vale Literalmente por poner más madura En el otro server Me han baleado Magnífico Espero que aquí no, eh ¡Uuh! Vale Estamos preparados ¡Uuh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Vais a morir todos Vale Voy con mis compañeros Con cuidado de no caerse Por favor, eh Con cuidado Vamos a ver ¿Dónde están? Acá están Vamos a ver Vení de aquí ¡Uh! El puente Vale Vení de aquí, vení de aquí Y yo se surro ¡Uuh! Hago así Y esto es re bien ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Nada tengo miedo ¡Ven aquí! ¡Chulo! ¡Ven un chulo! ¡Ojo! ¡Ojo! No me la juego, eh Si no me la juego, eh ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Alego! ¡Alego, pocho! ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! Estoy moviendo el mando De una manera increíble Como si estuviera sacudiendo Una cosa No sé qué cosa Pero estoy sacudiendo Este hombre Este... 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 Este magnifi Este magnifi Este magnifi Magnifi ¿Pero qué haces aquí? Magnifi ¡Pero, pero! ¡Adiós! ¿Eh? Me enfrentaba contra el admin Del servidor Bastante bien Aparte ¿Tú quién eres? ¡Damián! En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui El admin también ha muerto Mira, está aquí El fantasma de carachuto ¡Es el carachuto! Literalmente es carachuto ¿Por qué es solamente cara? ¡Eres solamente cara, carachuto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y aquí está bajo el equipo Por favor ¡Dios! De verdad De ahí un yuyo Están volando Con su VR Que flipa En colores ¡Eh! Magnifi ¿Estás por aquí? Magnifi Magnifi ¿Dónde estás? Magnifi Que no te veo Apareceme, por favor Te quiero proponer una cosa Magnifi 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 ¿Dónde estás? Hasta aquí Fíjalo Qué guapo Vale Os comento un plan, gente Vamos a ponernos las manos solamente No He dicho que las manos solamente Tengo un trabajo Tengo una Se me ha ocurrido una cosa increíble Vean ustedes Vamos a ser Equipo de cuatro El carachuto El ajolote El admin Y yo Era un equipo ¿Qué me parece? ¿Sí o qué? ¿Eh? ¿Sí o qué? Ya lo veo Ya lo veo Se puso la gafa Eso significa que sí Vale Entonces Hay que ir a uno que sea de cuadro Me lleva el mismo Media fa Media fa Media fa Media fa Media fa Me metemos media fa Ahí está Y ahora Hay que elegir equipo Equipo 2 Por favor Equipo 2 Vale Perfecto Estamos atrás Para el carachuto Carachuto Ahí está Y ahora el admin ¿Fuerta el admin? ¿Y el admin dónde está? ¿Y nuestro admin? ¿Y el admin? Admin ¿Pero te quiere meter? Ahí está Se metió Jejeje Estamos acá hablando con el señor admin Hola señor admin Una entrevista por usted señor ¿Cómo se le ocurrió Crear este servidor? Por favor Responda la pregunta Ajá 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 Por supuesto Por supuesto Claro Sí Yo lo he entendido perfectamente Ustedes lo entendieron ¿No? Vale gente Vamos allá Partidita Con mis guardaespaldas Y el admin Nah Increíble De verdad Esto es de locos Vale Vale Bueno Partidita Admin Guardaespaldas Carachuto Y ajolote Y un servidor Vale A ver cómo va la partida Tenemos cofre por aquí Venga Vamos a verlo Vamos a abrir esto No ¿Así? Así 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 No Esto cojo la mitad Yo lo que quiero es Cogerlo todo Ahí estamos Bien Tenemos una botita Tenemos cubitos de lava La caña ¿Cómo será la caña? ¿Cómo será? ¿Cómo será ponerse? Tira la caña ¡Qué guapo! ¡Qué guapo la caña, tío! Oigo Botas Vale Sirve Botas Por aquí Bien Y casco Por aquí también Estamos equipados Estamos listos Carachuto Vigilando, por favor Vigilando Con respeto Yo voy caña hermano Yo tiro la caña ¿Y por qué? ¿Por qué tira tan raro la caña? Ah, vale 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 Una, dos, tres Vale Tenemos una pechera por aquí Que creo que no teníamos antes Vale, guay Bastante bien Vale A ver De equipación ¿Cómo se veía el inventario? No Aquí 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 estoy yo Acá estoy yo Hola ¿Qué tal? Vale No tenemos pechera Así que nos ponemos pechera Y ya está Y esto por aquí Así Me sirve Me sirve Vamos por acá Vamos por acá A ver ¿Cómo va el chat? ¿Qué dice el chat? Lo mismo de siempre Vale A ver Cofre Así Me sirve Vale Tenemos espada Que la ponemos aquí Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya, ¿no? ¡Ah! Arco El arco Ay Dime qué flechas Dime qué flechas No Eh Dime qué flechas En algún lado Eh Vale Esto por aquí Dime qué flechitos Ah Me han disparado flechitos Me han dado flechitos Me han dado flechitos Vale ¡Uh! No Uy Ah, como ves Como esa punta ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué forma de jugar Más guapa tengo yo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Están aquí! Soy regolas No pasarán No lo doy, ¿no? No sé He apoyado a mi equipo Como buenamente he podido ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, papá! ¡Arriba, Argentina! ¡Arriba, Argentina! ¡Hemos ganado, papá! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Ay, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Hemos ganado, papá!